¡Vamos árbol! ¡Vamos árbol! ¡Vamos árbol! ¡Vamos árbol! ¡Vamos árbol! ¡Vamos árbol! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, vamos árbol! ¡Cuidado niños! Vamos a poner el árbolito. Ya nos pusimos nuestras pijamitas porque es tradición que el primero de noviembre nosotros ponemos el arbolito. Estamos cambiados con nuestras pijamitas navideñas. Porque es una tradición que yo quiero que los niños recuerden. Ven, ven. Ven, diga qué va a poner, ven. ¿Qué vas a hacer? Agua. ¿Ah? Agua. ¿Ah? Agua aquí. Bueno, agua aquí. ¡Hora de la decoración! ¡Agronzo! ¡Vamos, mira! ¡Ya! ¡Empecemos! ¡Blanca y gris, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sigue, mira, viendos! ¡Blanca y gris! ¡Y dorada! ¡Sí! ¡Ay, marco! ¡Pues una dorada! ¡Ya tiene que ir en medio! ¡Pongamos una! ¡Ahí tiene que estar! ¡Mami, la mía tiene que ir en medio! ¿Por qué? ¡Porque es especial! y en verdad me la dio mitad de cada uno pero este es mi favorito es mi favorito es una oportunidad de comenzar de nuevo porque me missen yo estoy dejando de todo pero estas son buenas con tu este año va a ser tú y me por el fuego no es como es y 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 son así también como plateaditas y tienen brillo miren no se las había mostrado porque no había podido grabar pero a ver bueno no enfoca pero está súper bonita porque es como brillosa entonces se la vamos a poner para que le dé como más brillo al árbol y 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